Para quienes están empezando su etapa laboral, tenemos Talento CI, una plataforma donde te ayudaremos a buscar tu talento profesional, brindándote herramientas como cursos y contenidos con marcas aliadas y todo lo necesario para inspirarte y desarrollar tus capacidades personales y laborales con exclusivos descuentos y beneficios. Y si tienes todas las ganas de emprender, pero te falta un empujón, tenemos historias reales e inspiradoras y muchos consejos para ti. ¿Estás buscando vivienda? Por ser cliente protección, puedes acceder a una asesoría completa y personalizada para la compra de vivienda junto a vecindario y recibir descuentos exclusivos en los proyectos inmobiliarios de tu preferencia. Para los que están en la búsqueda de su bienestar financiero, tenemos Toma el control. Allí podrás diagnosticar tu situación económica actual y nosotros nos encargaremos de darte consejos prácticos para ayudarte a mejorarla e incorporar hábitos que propicien tu buena salud financiera. Así podrás tomar el control de tus finanzas, pues recuerda que la magia no está en cuánto se gana, sino en cómo se administran los gastos. Y si estás en tus años de disfrutar lo que has ahorrado, nuestra oferta para adultos mayores es perfecta para ti. En Protección Activo te acompañamos compartiéndote una programación mensual con contenidos, servicios y espacios que facilitarán tu día a día, fortalecerán tus habilidades e intereses y aportarán a tu bienestar. ¿Eres de los que busca ahorrar en lo simple? En Privilegios Protección tenemos más de 400 marcas aliadas que te permitirán hacerlo, con una oferta muy diversa que va desde gimnasios y productos para tu mascota, hasta descuentos en educación. Date gusto de vivir nuevas experiencias sin dejar de ahorrar. Y finalmente, no nos olvidamos de quienes buscan impulsar su desarrollo profesional y personal, pues creemos en la educación como pilar fundamental para construir un mejor futuro. Por eso, en Universidad Protección encontrarás toda una propuesta de formación. Nuestra plataforma cuenta con cuatro escuelas que se ajustan a tus necesidades. pensiones y cesantías, finanzas personales, planeación tributaria y de competencias. A través de un cronograma mensual de eventos te ofrecemos la posibilidad de fortalecer tu desarrollo personal y profesional con temas que son tendencia y forman para los nuevos retos del futuro. Desde hoy podrás comenzar a tomar mejores decisiones que te llevarán a alcanzar tus sueños. Son muchos destinos a los que puedes llegar y todos tienen en común que cuentas con nosotros para alcanzar tus metas. Porque con Cesantías Protección escribes el futuro que quieres. Protección, tu futuro desde hoy.